Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Escarlata He vuelto a la vida y estamos en la ruta esta del área de no sé qué Eh, bueno Ya sabéis dónde estamos, ¿no? Sabéis dónde estamos y sabéis lo que vamos a hacer Que es seguir investigando esa ruta Capturando los nuevos Pokémon Como este Vigoroth que... Te iba a pillar desprevenido, eh Ah, Zorua, ¿cómo Zorua? No, 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 Zorua nada O este Vigoroth que voy a intentar pillar Pero que es un Zorua Se me la ha liado, ¿no? Pero debe haber algún Vigoroth por ahí Aunque ese Zorua haya hecho la ilusión de Vigoroth Es porque Vigoroth Tiene que estar salvaje también por esta ruta Mira, por ejemplo, este de aquí Mira, por ejemplo, este de aquí Mierda Hola ¿Vas a venir a por mí? Va Nada, creo que no lo ha sorprendido No, 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 no No he estado sorprendido Bueno, no he estado sorprendido Pero sí podemos atacarle igualmente Y sí podemos intentar atraparlo Ah, vale Eso no lo voy a evitar mucho Colmillo de Rayo sí que lo voy a dejar en rojo Y ahí, pues, hay que tratar de atrapar a este Vigoroth Evolución de Slakoth Y que veremos Veremos cómo... Tira guante Bueno, por si acaso había alguna opción de matarlo Vamos a evitarlo con ese aguante Colmillo de Rayo lo deja en naranja paralizado Vamos a tirar una Super Ball Y listo Super Ball y... Y vámonos que nos vamos Y vámonos que nos vamos Vigo nosotras pago Venga, venga, venga Ojalá todo sea así de fácil, eh Ojalá todas las capturas sea así de fácil Vale, chicos Vamos a ir al nuevo pueblo Lo tenemos aquí al lado ya Tenemos ahí el centro Pokémon enfrente Y... Y a ver qué tal He estado mirando lo del Spawmo Cómo evoluciona Y resulta que tiene que dar los mil pasos Sin volver a la Pokémon Es decir, son mil pasos consecutivos Eh... Fumada Sí, sí, sí Fumada Fumadón Lo intentaré hacer Lo intentaré hacer Pero, claro No es plan de hacerlo durante los vídeos Porque es imposible De todas formas, al pago Me lo voy a seguir dejando en el equipo Porque... Porque para capturarme Viene muy bien con el conflito estático Así que de momento Se va a quedar en el equipo Mira, pero ahí me iba aquí Ya habíamos atrapado uno Eh... Bueno Vamos a ver esta parte de aquí de la montaña Nos vamos al centro Pokémon Mira, unas ruinas aquí Unas ruinas aquí ¿Qué? Desde ahí he entrado en combate con él Vale, es un Gribar Gribar, ¿no? Sí, supongo que eso pronunciará Tenemos ya su evolución Me dejó gusto Pero vamos a atrapar también a este, por supuesto Lo que no sé es ¿Por qué hemos entrado en combate con él? Está lejos, eh O sea, yo qué sé Colomillo Rayo No debería matarlo Vale, no lo mata Lo medelentamos Bueno, perfecto Pokémon, yo creo que es un Pokémon No, es un Pokémon que No está en su fase final Es fantasma Creo que es fantasma puro Austin ya vimos que es fantasma tierra Pero creo que Gribar es Fantasma puro Y nada, pues un Pokémon más Que añadimos a la Pokédex Tampoco hay un Pokémon fantasma Se cree que es la reencarnación Democada un perro vagabundo Que murió sin haber tenido contacto Con humanos Muchos perros, eh En esta generación Muchos perros, tío No me disgusta, eh Me gustan los perros Pero mucho, mucho perro, tío Esto no me lo pruebo yo aquí Eh, pero, pero, ¿qué hace? Escúchame, no entiendo nada No sé por qué no le ha tirado a la Pokédex El himno ese ¿Qué está haciendo? Ahora Madre mía, tío Que no le he dado al himno Vale, se ha visto sorprendido Se alerta de que tengo Y se va a dar Me da igual 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 Podríamos probar ya, eh ¿Cuántos ultrawl tengo? Siete Vamos a tirarle uno Vamos a tirarle uno Porque está sorprendido Va a ser más fácil de atrapar Si no se atrapa Pues entonces habrá que bajar Me da igual No, no me jodas, tío No, me estás jodiendo Me estás jodiendo Me estás jodiendo Me estás jodiendo una barbaridad Voy a atacarle Me va a matar al Paumo Me da igual Me da igual Me estás jodiendo, tío Autosufección ¿Qué hace? Ha copiado mis cambios En características Es decir, no ha copiado nada Porque yo no tengo Ningún cambio En características Voy a tirarle uno de Super Ball A ver si así En naranja Paralizado Venga, va, va, va Himno ha tomado Bueno, se ha tomado La primera Ha entrado la segunda No está mal, ¿no? No está No está mal Vale, Himno Pokémon Hypnosis Y bueno Este otro que Que nos suena, ¿eh? Nos suena Ahí está Traus y Himno Y falta La línea de Ghastly Aunter Que la teníamos ahí al lado ¿Han dado un Brozong? ¿Y eso qué es? Ah, joder Es un ¿Cómo se llama? Un Tinkatuf Vale ¿Gribar tiene ahí la vela? No, 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 no Pues sí Sí, sí Hemos entrado Al combatir Eh, ¿huyo? Sí, huimos Tendría que haber curado Al Paumo Antes, eh Fallo mío Aunque a ver Lo he pillado Desprevenido, ¿no? No lo he pillado Desprevenido Me estás vacilando Si estaba dormido ¿Cómo lo voy a pillar Desprevenido Un Pokémon que estaba dormido? Buf, esto No lo entiendo yo, eh Se ha quedado paralizado Por suerte Pero, oye ¿Qué le hago yo ahora a este? ¿Y qué le hago yo ahora a este? Le vamos a hacer Colmillo Rayo Pero Dejamos en naranja Dos turnos paralizados Hostia, ¿se va a salvar El Paumo? No será capaz, ¿no? No será capaz De salvar ese Paumo Porque lo atrapé A la primera Después de que se haya quedado Paralizado dos turnos seguidos ¿No? Pues sí, 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 sí Sí, pues sí, lo compadre Perfecto Ahí está Bronzo me ha atrapado Voy a ir subiendo de nivel Y Ahí está Con Pokémon Campano Bronze Este Bronzo Que Lo sumamos a la Pokédex Y vamos a aprovechar ahora Un segundo Para Curar A Paumo Para que se cura ahí Con las pociones y tal Hola Aquí hay mi Google Me ha aparecido Pero antes que había Otro dentro Sí Mucho gribar por aquí Mucho gribar por aquí ¿Veis que tiene la vela Ahí enterrada en la tierra? Eres tú No sé De qué me hablas, amigo A lo mejor soy yo A lo mejor no No sé de qué me estás hablando Voy a revisar un momento Los ataques Tú puedes aprender cositas No, Barun Claro, hombre Claro, poder Aprender cabeza de hierro Esto hay que enseñárselo Pero ya Tiene girogola Cuanto menor es la velocidad Del usuario Respecto a la del objetivo Más daño causa Tiene residuos Que es especial Residuos Me sirve muy poco Voy a quitarle chirrido Y voy a revisar Algo de tipo Veneno físico No tiene nada De veneno físico Y una MT Alguna MT tiene que haber, ¿no? Esto es especial Caraca tóxica Es especial también La zamugra es físico Tiene solo 80 de precisión Pero Se lo voy a poner La verdad Se lo voy a poner Joder Es veneno, tío Ya veremos en un futuro Si aprende algo Un poquito mejor ¿Alguno más al que Revisan ataques? Voy a revisar El ataque A Naxos Porque puedo aprender Defensa férrea Defensa férrea Que es mejor que fortaleza La verdad Para tener fortaleza Le ponemos defensa férrea Y ahora ¿Qué más Puedes aprender? Pulimento placaje Fortaleza El resto es poca cosa Vamos a mirar Golpe cabeza ¿Qué le podríamos quitar? 50-90 Tiene lanzarrocas Vale Lanzarrocas es peor Que antiaéreo Porque tiene la misma potencia Pero antiaéreo Tiene más precisión Vale ¿Alguno más al que Mirarle ataques? Brambling Brambling Que por cierto Es un pokémon Que tiene evolución Vale Me voy a agotar Bueno, pues me voy a agotar Mejor que absorber Esto es así Fácil Sencillo Mejor atacante físico Anda Mejor atacante físico Rodar Hombre Rodar en lugar De giro rápido ¿Qué? Que giro rápido No está mal tampoco Lo que le voy a dar Creo que es acoso Acoso impide Que un pokémon Impide que un pokémon Ya, pero ¿Para qué? No le veo No le veo el punto No le veo el punto Ahora mismo Lo voy a poner a rodar Vale Yo creo que el resto Más o menos Sí que tienen ataques coherentes Vamos a poner de primeras A Orzumon Por ejemplo Hola ¿Es el entrenador Al que tengo que barrer? Perdón No, no Tú aquí no vas a barrer a nadie Imagina ¿Qué hablas? Suelo Joder mío He hecho apuestas Tenemos a World War Que es a cero Pero tiene tera temblor Perfecto Probablemente Haya que golpear dos Tres Uf Voy a tener que golpear tres Esa sí que no me la esperaba A ver Tera temblor Hace 60 por 2 120 Con cabeza Y ayer 80 Más 1.5 De esta También son 120 Pero si además Te da cristalizzo ¿Qué? Pues entonces No son 120 Sino que es más todavía Igual me lo cargo Un golpe Me lo ha jugado Eso Me lo ha jugado Un golpe Ahí va Él ha echado la cabeza Cabeza y ayer solo Vale Se ha quedado nada Se ha quedado nada Chicos Lo he aguantado Otra vez Sí, sí, sí Tengo que tomar todos los cabezazos Que quiera De la sola De verdad Lo de otra vez Es un movimiento Que Quieres que saber usarlo Muy bien Vale Está debilitado Y ya está He sacado el combate Hasta aquí hemos llegado Limpiador no Me he perdido Hasta luego He perdido Me he puesto perdido Sí De lo que tú digas Porque ese primer plano Del entrenador No lo sé A ver Corailo Vamos a dar una vuelta ¿No? Que encontramos por aquí Aquí un objeto Con pociones Kumala Eso es un fungus Este no sé a dónde venía A atacarme Pikachu Estamos cerquita De centro Pokémon ¿Qué es lo que voy a poner? Un sudogudo por ahí Propius ¿Qué? Joder qué pequeño Tío Fue un guset muy pequeño No lo he visto Nada, nada Chao, chao, chao Chao Vámonos por aquí No veo nada Rumis Atrapado Atrapado, ¿no? Sí Ursharing Ursharing Vamos a hacer como que no me ves ¿Vale? Pero qué estás haciendo Hijo de mi vida Si estoy apuntando claramente Al Ursharing Vale, el Ursharing Evidentemente está alerta ¿Te das la vuelta, Ursharing? ¿Haces como que no me has visto? No No, no parece que vaya a ser como que no me ha visto Ursharing Si me alejo y vuelvo Si me alejo y vuelvo No voy al Ursharing Ahí está, ahí está Se ha dado la vuelta A combater contra él Que si lo pillamos aprendido Ya sabéis que Facilita mucho la captura Ofrete estático Vamos a ver Porque como me hago una cuchilla Ya me va a pegar una hostia Que igual me mata Ya por lo menos me ha paralizado Me baja la velocidad No, no me la va a bajar Porque tenemos el amuleto puro Colmillo rayo Vale, no está mal No, que no me puede bajar la velocidad, amigo Tío, no te enteras, ¿o qué? ¿Cómo voy a decirte, Ursharing? Superball para él Nivel 35 Tío, no te salgas a un giro, de verdad Es que son ganas de tocar los huevos Se sale a un giro, tío Tiene la ultra-gol Y a ver si se atrapa, por favor Porque Esto de que se salga a un giro Es tocada de huevos, eh Y ahora se sale de una ultra-gol Se acaba de salir de una ultra-gol Que ha hecho al mago de crítica Hombre, gracias Gracias Ha costado, eh Ha costado Vale Bramley que sube el 28 Bramley sé cómo evoluciona Evoluciona también con los pasos Igual que el otro La verdad que un poquito molesta La evolución esta de los pasos Un poquito bastante molesta Vale Me voy rápido porque tenía uno encima Y... Nos vamos a ir Aquí veo que hay un Pachirisu Pachirisu Otro como sea en su momento Aquí hay una entrenadora Que dice que este Pokémon Es el más mono No sé a quién te refieres, amiga Pero vamos a combatir Si es mono, igual es Ava Aclaro que ese Pokémon es el más bueno de todo Pero mis amigos no están de acuerdo A ver qué me va a sacar Estudiante Soraya De Demme Vale Efectivamente es un hada Efectivamente es un hada Tenemos lanzamugre Que no tiene 100 de precisión O puedo tirar un cabeza de hierro Que esto es un movimiento seguro Uf, buena hostia con la carga por agua, eh Buena hostia Me lo cargo dentro Lo que pasa es que con la carga por agua Vamos a recuperar salud No El único con la carga por agua Va a hacerle recuperar salud Me lo ha jugado a lanzamugre Joder Joder, impactorio y me paraliza Me paraliza Es con un impactorio de mierda ¿Qué es eso? Venga, va Venga Para que vuelvas a por otra Vale, bueno, pues Bien Barun, ¿no? Bien Barun He perdido el combate Pero si ha servido para convencerte El encanto de TN Me vale No deberías que me ha convencido mucho Vamos otra vez de primeras Y A movernos rápidamente por aquí Para coger objetos de esta zona Buah, es que esta zona es súper amplia Vamos a hacer una pasada rápida Porque Sabemos que cerca de los árboles y tal Vamos a encontrar cosas De hecho Por esta zona No hemos podido ir Porque esta zona No era accesible Hemos pasado por debajo Que es por donde estaba la cueva Pero por aquí arriba no podíamos Eh, hostia Los gogoat Vale, hidropulso Ahora vamos a mirar los gogoat Este es Jigglypuff Jigglypuff lucha Yo diría Yo diría que ha atrapado algún Jigglypuff Algún Jigglypuff además Recuerdo Algún Jigglypuff de incursión Efectivamente Un Jigglypuff a war Pues entonces nada Aquí le quedas Vale, y ahora los gogoat que estaban aquí hace un momento Han desaparecido los gogoat que estaban aquí hace un momento Tú pero qué manera de aparecer y desaparecer los Pokémon, ¿no? Hace un momento había aquí un grupo de De Macuita con un Mariyama Ahora los gogoat Y en un momento ha desaparecido todo Hostias Un Altaria al 50 Creo que no es el momento Oye, ¿esto con qué conecta? Vale, esto es Ciudad de la Cántara Vale, esto es Ciudad de la Cántara Lo que pasa es que, claro No podíamos saltar el muro Ni podíamos escalarlo de ninguna forma ¿Es un entrenador? ¿Es un entrenador? Busco ayudante de investigación Busco Nacklestack ¿Cómo se pronuncia esto, tío? Nacklestack ¿Es correlado a mi hipótesis en esta región? Saludar a otro entrenador que lleva un combate Sí, hipótesis Hipótesis correcta Golping Creo que no tengo nada tierra Efectivamente No tenemos nada tierra Lo puedo hacer Salazón Al 17 ¿Cómo el 17? Al 17 ¿Por eso se entra en la receta donde ha salido? El tío no ha salido ¿Yo por qué no he venido por aquí antes? Vale, Salazón va haciéndole daño residual Es un ataque de tipo roca Que va haciendo daño residual Curioso porque diría que es la primera vez que esto ocurre De agua tenemos, por ejemplo, otro vellino De fuego está el girofuego Yo qué sé Y de otros tipos hay un montón, ¿no? Pero De roca diría que es el primero Vamos a sacar un Magnemite Vamos a atacarle al Magnemite ¿Con qué? Tiene poco nivel Vamos a tirar una llama embrujada con el Armarus Y lo probamos Debería reventarlo con un golpe Mira, mira, mira la armadura ahí guapa Vale, nivel 17 Llama embrujada Se lo debería de cargar con un golpe No tiene mucho CV este Pokémon Pero Le saca 7 niveles Es un ataque súper eficaz Está más a favor Tiene buena potencia la llama embrujada Se lo tenía que cargar Sí o sí Adiós científicos Me hagan aplausos En parte de esta edición Compartir contra tantos Tenedores que abordes No sé si esta edición o no Pero yo Me estoy intentando enfrentar A todo el mundo Vale, evitado el mundo ese Vale Por aquí puedo seguir mirando Esto es Es que esto es Inmenso Esto es inmenso Esto es exploración infinita Claro, para ya haber llegado a ese entrenador Tendría que haber venido por aquí Pero no sé Desde dónde viene todo esto La verdad Entonces restaurar todo Vale Tiene volando Este es un buen brillo Vale Nos vamos a mover de aquí Otro entrenador ahí En la mochila llevo No sé si me interesa Lo que lleves en la mochila En la mochila llevo mi Pokémon Ah, vale Gervasio Estoy con Girafari Normal Sigo Normal Sigo Estamos con Old World Y a veces ayer No es estable Nada Pero tengo 17 niveles más Bueno Es que Es que estos entrenadores No sé por qué me los estoy encontrando ahora La verdad Están Muy por debajo De nivel De vuelta la mochila Pues sí, sí De vuelta la mochila Y déjame quitarme de medio rápido Por favor Vale Pues yo diría Que ya que sí No hay más entrenadores Y objetos Bueno Parece que me he dejado yo este aquí Pero no hay Está No hay más Vale Y ahora podríamos bajar por ahí Buah Que hay un montón de cosas Tío Solo alguna Esto creo que estaba claramente pensado Para planear O para saltar Como acabo de saltar ya Que también se llega Aquí ha drenado Vale Caramelo raro Yo no sabía lo que era De primera Eso es un persia Hombre Por aquí entiendo yo Que no vamos a encontrar ya Pokémon nuevos No porque forma parte Del mismo área Poco mucho Vemos a lo mejor La evolución de algunos Eso a lo mejor sí Pero poco más Voy a llevarme esto Un despertar Y vamos a ir por abajo Vale Oh Lilligan Resulta que no he atrapado Ningún Lilligan Pues vas a ser primero De hecho no he atrapado Ni siquiera Petit Lille Vale Lilligan Mofflete estático para ti No te quito una mierda Lo sé Tranquilo Y ahora probablemente Le voy a pegar un empujón Mega botar Buf Pereza Buf Que pereza Le voy a pegar un empujón Igualmente A ver si le hago 3 o 4 Pero Va a merecer la pena Si le hago 3 o 4 Si le hago 2 3 3 Me va a hacer mega botar Hoja mágica Buf Me la juego Está a mitad de vida No está en naranja todavía Siquiera Pero me la voy a jugar Oh yes Vale Gracias Oye Me gustaría no encontrarme ya Mucho poco difícil es atrapar Antes de llegar a Antes de conseguir la siguiente medalla Porque entiendo que Ojo no me he quedado un trabos Y hombre Si no me han dado más un trabos Después de la cuarta medalla Entiendo que Ya después de la quinta sí Ya más No me lo van a No me lo van a largar Pienso Se hay de Se hay del otro B ¿Verdad? Se hay del otro B Vale Tenemos aquí un objeto Ahora menos experiencia El sudobudo Tropius Encolón Aquí otro objeto Y un entrenador ahí delante Este ya sí tiene que estar en nivel de Más o menos 30 Este Pokémon es el más cuco Dice Otro no da ¿Cuál es ese Pokémon? No será nada No No es Ada Es lucha Y es Paumo Como yo no sé si es el más mono Pero El que Tiene una forma más molesta De evolucionar Eso seguro Eso seguro Todos los mil pasos Tío Y que tienen que ser mil pasos Seguidos Sin encontrarse ningún Pokémon Ni ¿En serio? Pero ya saben Ir a joder El primer turno Ya paralizado Pues eso Paumo Método de evolución Sí Pueden tener su gracia Que sea un método así diferente Pero es Es una pereza Vale Está Paumo Chao Había un combate Allí detrás Robando Tío Con el tronco Increíble Bueno Pues ya está Y anda autora Genoveva Ha perdido Venga Genoveva Paumo tiene muchas cualidades adorables Empezando por Uy He perdido Sí Has perdido Has perdido Has perdido Con el Paumo No es gran cosa Paumo Hay que decirlo Veo que yo me meté Voy a meterme al agua A ver si Spawneé alguno Aquí dentro Y Gira X Buen ataque Muy buen ataque Tijera X Tiene Klaus A Klaus Solo enseñamos En su momento Y luego uno más Habrá por ahí Que pueda prenderlo Vamos a pillar esto Hiperpoción Y tenemos el pueblo Ya aquí delante Con un pequeño Hay clipas Por ahí Voy a echar un vistazo Por aquí Rápido Mira Con el objeto Por aquí Tío Había esquivado De sumis Nada 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 Deja en paz Vamos a primeras Aunque no esté curado No tengo intención No tengo intención De entrar en combate Con nadie Hay un entrenador Creo que eso ya lo veremos En otro momento Porque además Baja Baja Eso Por ahí tendremos que ir En algún momento Para algo Sí Por ahí tendremos que ir Para subir al lago este Así que esa ruta Ya la veremos Vámonos al pueblo Bueno, joder Vamos al pueblo Hola Ponlo mixtura Suena mixtura Y ya le pega por la vez Que la gente que se da aquí Mixtura pero con mesura Así lo definiría yo Sí Cúreme, anda Venga, dale Dale, enfermera, yo ahí Cúreme usted Aquí hemos recobrado Toda esa energía Esperamos volver a verte Muchas gracias Eh, pues eso no me jodió A la máquina de metes Tío Había metes nuevas Pero creo que yo No les he hecho mucho caso Los colmillos Ya estaban Hidropulso Esto hicismo Esto por ahí Bueno Se corra yo Me muero El nuevo ataque es este Tío, agua fría Tiene 50 de potencia Bueno Infortunio No es mal ataque Infortunio No es mal ataque ¿Qué más hay por aquí? Que claro No sé cuáles son las nuevas Tío Punta pie Punta pie es buena MT Punta pie es buena MT Ha ido afilado Pero está mal Tenemos aquí Coladragón Bueno Volteo Cambio Tío, tío, solleado Tarmenta arena Escavar Semilladora Falso tortazo Demoliciones Ataque Top Hay un Pokémon ahí Que no sé cuál es Del que me hacen falta Piezas para Para demolición Pero demolición Es una MT Top Para ahí de vuelta Me hacen falta Objetos de Sider Y de vuelta también Muy buen ataque Garrambrias Muy buen ataque Vale, vale, vale Ya vamos teniendo Mejores ataques Tajo aéreo Para el Kilowatrel Puede ser muy bueno Puño fuego Puño trueno Puño hielo Vale Vale Puño trueno Para el Pavo No sé si es atacante Físico y es eléctrico Sería el mejor ataque Para el Pavo Puya nociva Es fabricable Ojo puya nociva Avalancha También está realmente bien Las púas Ojo las púas Para Clothside Chupavidas tiene 80 Chupavidas tiene 80 De potencia Wow Muy bueno eso Vale, vale, vale Bueno Hemos mejorado claramente Los ataques que hay aquí Tijera X Giga de negrado Tiene 75 de potencia Surf También tiene 90 de potencia Aunque no tengo ninguno De tipo agua Pirueta helada Esto también habrá que echarle Un ojo A ver si Ahora mismo De los que tengo aquí No, no puedo aprenderlo ninguno Pero esto no van a ser los definitivos Pero hay cositas, eh Hay cositas, hay cositas Bueno, vamos a empezar A echar un vistazo al pueblo Vamos a darle ¿Quieres ir a la crepería? Bien Hola No habla El meso del tesoro ¿Te has pasado ya por el meso del tesoro? Tengo entendido que el liga de gimnasio Es un asiduo del local Voy a traer que ir ahí ¿Quieres ir a alguno que pique? Chuchurros de mi corazón ¿Qué es esto? Parece un coliseo ¿Y esto? ¿De la gimnasio? Ahí tiene que ser la prueba de gimnasio o algo Hace mucho tiempo El espacio que hay bajando las gradas Se suena como escenario Para obras de teatro y conciertos Voy a moverme con el coraidón Porque voy muy lento, tío ¿Cómo? ¿Y más monedas? ¿Cómo? Estas las he encontrado cuando estaba ligado por aquí Los mismos son tuyas Y si no, 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 no Son tomas Vale Pero No vamos a encontrar monedas Por eso No me da que algo Me tira agujeros en el bolsillo Y no se ha enterado Vale ¿Igual puedo venir todos los días aquí A recoger monedas? Puede ser, eh ¿Acabo de encontrar unos restos? Sí, sí Acabo de encontrar unos restos Sí, lo has adivinado Lo has adivinado, crack Hola No sé yo ¿Qué es lo que no sabes, niño? Tienes un bocadillo y quema Son también los que apetecen cuando Aunque no tengas hambre Tienes un bocadillo Yo ya me centraré Cuando me pase el juego Reflejo Vale Hay otro centro de Pokémon ahí Vamos a curar ahora Los vuelos han convertido en Enclavis comercial de referencia En Pandya Con tanto trasiego de gente Es natural que los restaurantes Se hayan proliferado como setas Vale Bueno Vamos a curar aquí Guardamos punto de vuelo Y... Casi que lo dejamos aquí Creo que el pueblo no tiene mucho más De lo que ya he visto Simplemente pues bueno Vale el gimnasio Creo que no hay Que no hay mucho más aquí No parece, eh Voy a echar otro Voy a echar otro vistazo Voy a echar otro vistazo por aquí Pero yo creo que Que el pueblo no va para más Bueno, aquí hay un objeto A ver Había oído que en el mesón Se podía cambiar el tiratipo Entonces supongo que Pero cuando se lo pedí la cocinera Se hizo la longuis Aquí se pueden cambiar Los tiratipos De los Pokémon Vale Sabía yo que se iban a poder cambiar Pero no sabía en qué punto Ni dónde Y por lo que veo Va a ser Es en este pueblo ya A esta altura A la altura de la quinta medalla Y es en el mesón Pero el mesón ¿Dónde está, tío? ¿El mesón será esto De aquí tan grande? Prueba el mesón El tesoro y descubre Porque es el local Más popular De pueblo que estura Y se está realizando Un examen de gimnasio Que puedes pedir La comanda secreta Vale Es decir Que tendremos que ir al gimnasio Al cual no voy a entrar Pero tendremos que ir al gimnasio No me quiero acercar Por si salta cinemática o algo Vale Hay que entrar ahí Al gimnasio Y el examen de gimnasio Será en el En el mesón este O bueno Lo veremos en el siguiente episodio A ver qué tal A ver de qué va todo esto Chicos Lo dejamos aquí Espero que les haya gustado este episodio Y nos vemos en la próxima Chao Chau 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 Gracias por ver el video.